Como ven, aquí estoy en este otro lugar, que no lo puedo dejar así, porque pues no puedo. Esas manchas, ahorita estaré usando en multisuperficies, pero en limón. ¿Saben por qué limón? Porque el limón hace que quite todas las manchas y usted no tenga ningún problema en usarlo en acero inoxidable. Y lo puede usar en paredes. Recuerde, este es un multiuso de limón. Limón. Este, le voy a decir que es un multiuso, todo uso. Pero el limón hace que quite todas estas cositas. Miren, lo va a ir quitando de 3 a 5 minutos. Usted lo deja en líquido. Usted deja el líquido de 3 a 5 minutos y usted va a ver los resultados. Como ven, le va a aplicar un poquito de jabón. Yo traigo un jabón que es muy barato, que lo encuentran en el sal, mis amores. Yo traigo este jabón que es color rosado. Lo venden en el sal, en el galón grande. Y lo traigo. Y ustedes lo único que van a hacer es que lo van a echar el jabón y después le van a... Con un cepillo le van a ir quitando lo que es, todo lo que es, con el cepillo. Recuerde que aquí lo voy haciendo con una mano. Aquí lo mismo. Voy a hacerlo con el cepillo para que pueda quitarlo. Recuerde que estoy usando el multiuso de limón. ¿Por qué? Porque el multiuso de limón trabaja muy bien en esta superficie, en lo que es acero inoxidable. Y me hace un mejor y excelente trabajo. Como ven, la mancha se quitó. Ahorita le vamos a estar poniendo lo que es agua. Ahora, agua, aquí nomás, voy a traer mi cubetita, mi cubetita y le voy a estar aplicando lo que es agua. Agua nomás. Después lo vamos a secar completamente. Lo vamos a secar muy bien, miren, qué bello que queda. Siempre recuerde, las palabras se las lleva el viento. Cuando una mujer está hecha de la verdad, siempre la va a mantener. Así quedó. Recuerde, donde hay calidad, no habrá competencia. Y este baño, pues estaré usando el mágico florentil. Así es que ahí quedó. Bello.